¡Vamos a mirar lo mejor de los deportinos! ¡Sale y Cochabamba! ¡Eso es! ¡Azacateado! ¡Esa alegría! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye cómo avanza! ¡Cacaquita es! ¡Cacaquita es! ¡Qué choriga es! ¡Qué choriga es! Y dulce corazón, porque le alejas de mí Yo ahora no estaré, y me olvidaré de ti Tú te alejarás, y me solo quitaré Mi triste viviré, y olvidarte no morré ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Oye cómo avanza! Y li feliz me enamoré Yo ahora no estoy en mi vida Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida, la vio por ti Porque el sol será, venga a mí Y mi vida entera será de ti Tú eres la chica que yo más quiero Toda mi vida, la vio por ti Porque el sol será, venga a mí Y mi vida entera será de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Arriba, arriba, arriba